¿Qué es la obra de Cañada de Gómez? Nos encontramos en la localidad de Cañada de Gómez, precisamente en el último tramo de la obra del túnel de calle Moreno. Esta obra se inició en el año 2010, precisamente en junio del 2010. Es una obra que traza prácticamente toda la ciudad de norte a sur y comprende unos 2.000 metros de longitud. Hoy estamos en la última etapa de la obra, precisamente sobre calle Concepción, hacia el sur de la ciudad. En diálogo con algunos vecinos nos comentaron cómo se está viviendo hoy después de que la obra continúa abandonada. La obra de Cañada de Gómez La obra de Cañada de Gómez Estamos precisamente pegados al bajo vía en la obra del túnel de calle Moreno. En esta obra, donde se hicieron varias promesas de culminación de obra, estamos precisamente en lo que vendría a llamarse una improvisación de drenaje de agua que viene desde la calle Moreno. Calle Concepción. Si ustedes lo pueden ver detrás de mí, hay una cierta altura en lo que respecta de calle Concepción a calle Moreno. Desde allí se improvisaron dos drenajes de hormigón para que el agua vaya precisamente al túnel nuevo. Esto que tengo detrás de mí, que es un tapial, también se construyó luego de las últimas promesas de la señora intendenta. Hoy en día el agua no drena hacia el túnel de Moreno, sino que se viene hacia la calle. Los vecinos argumentan de que se inunda y precisamente se convierte hasta en un arroyo. Como verán, estamos justamente ante un pedazo de construcción, un pedazo de pared. Este pedazo que están viendo estaba detrás de la pared que les decía recién, que era antes el pozo del túnel. El agua, la presión del agua, la corriente del agua de la bajada de calle Moreno hacia calle Concepción, lo arrastró alrededor de 5 metros. Ustedes podrán ver la velocidad con la que baja el agua los días de lluvia. Estamos caminando por lo que sería la improvisación de hormigón que se hicieron de un lado y del otro desde calle Moreno para que el agua drene hacia adentro del nuevo túnel hacia calle Concepción. Esto se construyó para que el agua, obviamente, que viene de la calle Moreno, desemboque en el túnel. Sin embargo, como les decía antes, el agua va prácticamente a las calles inundando todo el barrio sur del barrio 17 de agosto. Hoy le preguntamos a los funcionarios si desde aquel junio de 2010 que se inició la obra, la van a terminar de una vez por todas. Sin embargo, aparentemente, como ven, los pastizales y el estado en que se ven las calles en la zona sur, precisamente en Concepción, diría que no se va a terminar. Música 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 Bienvenido Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Detrás de mí está la ex-Curtiembre. Precisamente estamos en la última etapa del túnel de Moreno. A unos metros de la embocadura hacia el Arroyo Canina de Gómez. Por supuesto, calle Concepción. Ahora vamos a caminar hacia la embocadura del túnel y vamos a ir relatando lo que vamos a ir viendo. Obviamente estamos por lo que sería la calle, que sería el techo del túnel. Como podemos ver, tenemos bosta de vaca o equina en todo el predio y nos vamos a ir acercando de a poquito hacia lo que es la obra en la embocadura del túnel para que los vecinos de Caña de Gómez vean que la obra sigue siendo una desproligidad total. En este preciso momento estamos en calle Concepción y como verán, me voy a cruzar y como verán, estas son las rejillas que obviamente tiene el techo del túnel. Aquí abajo está el nuevo túnel. Por supuesto, esta es calle Concepción y a unos metros nada más ya tenemos la embocadura del túnel. Por supuesto, la calle que debería estar cruzando ahí, que está obviamente colapsada por agua y obviamente pastizales, es calle Julio Roca. Ahora vamos a ir para allá. Ahora sí estamos en la obra del túnel de Moreno, precisamente en la intersección de calles Concepción y lo que tendría que ser calle Julio Roca. Como verán, detrás de mí hay residuos domésticos y a tan solo un metro está la embocadura del túnel de Moreno hacia el cauce del arroyo Caña de Gómez. Las imágenes hablan por sí mismas. Obviamente una calle colapsada, una obra sin terminar y obviamente estos residuos harán que la contaminación del arroyo aumente. La embocadura del túnel de Moreno aumente. Hoy, 21 de marzo de 2016, precisamente en la embocadura del túnel de calle Moreno, una obra que está paralizada y obviamente abandonada. Le preguntamos a la señora Intendenta Estela Crédici y a todos los funcionarios de la oposición, qué piensan hacer con esta magna obra tan importante para todos los cañadenses. Estamos en la última etapa, hacia unos metros de la embocadura del túnel de Moreno. Paralelo al nuevo túnel se construyó esta especie de zanja que obviamente ayuda a drenar el agua que viene de calle Moreno hacia el arroyo. Esto se improvisó de manera tal para que no se inunde el barrio. Sin embargo, se inunda de la misma manera. En una oportunidad, la señora Intendenta de Cañada de Gómez, Estela Maris Clérici, había prometido, a inicio de la obra del túnel de Moreno, que este sector iba a ser un lugar de recreación, un paseo para la familia. Iba a colocar bancos a los laterales del túnel y que también iba a haber espacios verdes, por ejemplo, en el perio de la cooperativa, de la ex cooperativa. Le preguntamos a la mandataria municipal dónde quedó esa promesa. La mandataria municipal de Moreno La mandataria municipal de Moreno La mandataria municipal de Moreno